Hola Javier, buenos días. Buenos días Soledad. ¿Qué nos tienes hoy para hacer? Hoy vamos a preparar unas doradas al horno. Le hemos pedido al pescadero, como veis, que nos la limpie, nos la desescame, le quite las galetas y nos la ha limpiado, nos la ha vaciado de tripas y de interiores. Siempre antes de empezar a cocinar, nos lavamos las manos. Lavarnoslas siempre con jabón. Los ingredientes que vamos a necesitar son dos doradas de ración, que están aproximadamente entre los 300 y los 350 gramos, cuatro patatas y una cebolla, porque las haremos cocinadas al horno. ¿Y las patatas para acompañarlas? Las patatas y las cebollas lo que haremos es una cama en la bandeja del horno y luego pondremos sobre ellas las dos doradas. Estupendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las patatas. Las vamos a pelar y las vamos a partir en rodajas no demasiado finitas. Luego pelaremos las cebollas, las partiremos en julianas y en la bandeja del horno echamos un chorrito de aceite y vamos disponiendo la capa de cebolla de patatas. Como la patata tiene más tiempo de horno que la dorada, lo que vamos a hacer es meter primero en el horno. Con el horno, como siempre os he dicho, precalentado a 180 grados las vamos a meter como 10-15 minutos antes y una vez que estén prácticamente hechas vamos a ponerlas doradas porque las doradas en 15 minutos o poco más están hechas. Y si no, las patatas nos quedarían crudas. Entonces tengo aquí este cuenco con agua donde voy a meterlas para lavarlas. Dejadme un momentito que termine y ahora continuamos. Las hemos lavado y lo que os digo, vamos a cortarlas en rodajitas, como veis, no muy finas. Entonces vamos, aquí sí, lo que os digo siempre, vamos a intentar que sean todas lo más iguales posible porque como las vamos a disponer en el fondo si unas me quedan muy gruesas y las otras muy finas se me van a hacer a tiempos diferentes. Bueno, yo termino con de partir las patatas y ahora os digo como las presentamos en el horno. Las he partido ya todas, lo que voy a hacer va a ser echar un chorroncito en el fondo de la bandeja, no mucho aceite, como veis está, bueno, justo que cubra el fondo. Que cubra el fondo. Y lo que vamos a hacer es disponer las patatas. No sé si lo veis bien. Se ve un poquito, pero... Lo acerco aquí y entonces lo que vamos a hacer es disponerlas en una capa. Vamos poniendo patata por patata, un poco laborioso, pero bueno. La cocina ya sabéis que la prisa y la cocina son enemigos. Entonces vamos rellenando los huecos y vamos poniendo todas nuestras patatas. No importa si alguna se monta un poco, no pasa nada. Claro, porque en el horno se hacen... Sí, las vamos a hornear antes, entonces esperaremos. Yo calculo que en unos 15-20 minutos estarán preparadas. Si nos hace falta un poquito más, le dejamos un poquito más. Bueno, retiro la bandeja y lo que vamos a hacer es partir la cebolla. Partimos a la mitad. Como siempre, quitamos la primera capa. Me ayudo con el cuchillo. Y esta primera capa, que es más dura, se la quitamos. Creo que ya las de fuera ya las tenías quitadas, ¿no? Sí, ya estaba limpia, pero esta primera capa me gusta siempre quitársela. Entonces, como veis, estando partida así, la primera capa sale perfectamente. Y ahora con el resto vamos a hacer una juliana, pero que no sea demasiado fina, para evitar que se nos queme. Entonces calcemos y cortamos. Normalmente la juliana sería más fina, pero esta vez vamos a hacer lo mismo con las patatas. Hacer las rodajitas un poquito más gruesas. Ahora las desmeluzamos. Entonces voy a añadir un poquito de sal a la patata. Y, a continuación, añadimos la cebolla. ¿Por qué no las quitas de la tabla y te traes para acá? Ponlas ahí en el plato, si no... Pasamos la tabla para acá y la ponemos. Bueno, como veis, siempre tengo un paño húmedo debajo de la tabla para evitar que la tabla se vea. Y entonces ahora, exclusivamente, y las disponemos. Y ya está. Entonces esta será nuestra cama para luego la dorada. Añadimos un poquito de sal a la cebolla. Añadimos un chorrito de aceite encima de la cebolla. Y lo que hacemos es meterla ya en el horno. Precalentado a 180 grados. Siempre encenderlo como entre 10 y 15 minutos antes. Las patatas con la cebolla han estado 25 minutos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sacar la bandeja. Tener cuidado con el horno de no quemar. Entonces ya prácticamente las patatas le faltan los 15 minutos, 20 minutos que le faltan a las doradas. Entonces, ponemos las doradas encima. Lo que vamos a hacer primero va a ser echarle un poquito de sal. Si os gusta la pimienta, le podéis echar un poquito de pimienta. Entonces, las vamos a poner en el horno. Las volvemos a meter en el horno. Han estado 20 minutos. Apago el horno y sacamos nuestras doradas. Y ahora os enseño como ha quedado. Tened cuidado en el horno siempre de no quemar. Entonces, la manera de saberlo, siempre acostumbraros a tocarlo. Cuando la carne o el pescado está crudo, está tiernito. Veis que ahora me cuesta un poquito de hundirlo. Entonces eso me indica que está. Aquí, ¿qué problema podéis tener? Al principio, que no calculéis bien el tiempo de la patata. Si la patata viene y queda, que os queda cruda, sacamos la dorada del horno y volvéis a meter la bandeja, la patata y le dais otros 5 minutillos o 10, lo que necesiten. Entonces, no os preocupéis si os quedan un poquito crudas. Se saca la dorada y se vuelven a poner. Y así nos quedaría nuestra dorada al horno. Hemos puesto una cama de patata y cebolla. Hemos puesto y he limpiado la parte de arriba. Sería cortarla en los lomos, darle la vuelta y limpiar la parte de abajo. La piel sale perfectamente. Nada más que con la ayuda del cuchillo de un tenedor la vais sacando y queda perfectamente. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Javier. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.